Acá estamos sentados. ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero uno! Espira. ¿Psychóloga Esle? Sí, para nosotros. Necesitamos la edición acá para el pueblo presente y conceder a tantísimos padres no es culpa y por acá porque no se viene a través sus padres están en la sala de espera necesitamos intervención y necesito su apoyo todo va a salir bien buenos días señor ¿cómo está nuestro nombre? ¿gustan pasar con nosotros? ¿cómo están? ¿cómo salieron? vamos a pasar aquí al consultorio y ahí vamos a hablar más tranquila bueno, como saben ¿qué es su niño ya tenía?